Música Regresamos ya a la parte final de su programa Lo que ellas quieren y hablando de estia decía yo, estia es el fuego del hogar ¿Qué significa esto? Mire, para una mujer que se identifica con este arquetipo disfruta de los quehaceres de su casa o sea decir, hay quien disfrute de los quehaceres de su casa si, estas mujeres lo disfrutan estas mujeres lo hacen no por la obligación sino porque para ellas es tener una actividad llena de sentido no es como esta obligación que tengo que hacer y lava los platos, doblan la ropa preparan la galleta, el pastelito, llevan flores, adornan su casa todo como algo lleno de sentido no, es como que es parte de su misión en el mundo no es... salud, gracias perdón no es como... como por ejemplo Artemisa diría ay por fin ya acabé de lavar para ahora ir a hacer tal cosa ¿no? Atenea diría es una obligación que es necesaria hacerla ¿sí? y es como haber cumplido con un objetivo estia no estia lo disfruta es como... como que esto le diera sentido para ella arreglar la tierra llevar flores acomodar el florero cambiarles el agua regar sus plantas cocinar es como meditar créame que para ella esto es... no lo hace por obligación le gusta si llega a su casa siempre habrá algo que le va a ofrecer para comer ¿no? cuando está presente estia una mujer va haciendo sus tareas caseras con esta sensación de que hay mucho tiempo para hacerlas no tiene puesto el ojo en el reloj ¿no? porque no está cumpliendo un horario ni está invirtiendo su tiempo por lo consiguiente se halla en lo que los griegos le llaman este el tiempo kairos ¿qué significa el tiempo kairos? está participando en el tiempo ¿no? entonces esta es la parte padre ¿no? y por supuesto esto es psicológicamente enriquecedor como lo son casi todas las experiencias en las que nosotros perdemos la noción del tiempo ¿cierto? ella pierde la noción del tiempo y es como la encargada de mantener de convertir una casa en un hogar pero por supuesto que también tiene sus dificultades psicológicas ¿no? tiene una maravillosa capacidad de estar siempre hacia adentro si nosotros queremos cultivar a este por ejemplo si usted es muy atenea o muy artemisa que yo le platicaré jueves y viernes de ellas entonces podría cultivar una cualidad muy de éste que es la tranquilidad en soledad sentirse tranquila buscar estos espacios de solitud ¿no? y poder empezar a hacer las tareas domésticas de una manera contemplativa por ejemplo un día que usted lo quiera emplear en poner en orden su closet puede implicar guardarropa deshacerse de ropa recordar anticipar algunos acontecimientos ordenando al mismo tiempo afuera y adentro cada vez que nosotros limpiamos nuestro closet vamos acomodando ciertas ideas también en nuestra cabeza y al final el ama de casa tiene un armario ordenado que refleja quién es ella y que ha pasado un buen día pero como consecuencia también habrá algunas ideas que van a estar este ordenándose al mismo tiempo que ella ordena afuera ¿cuáles son estas dificultades en las que ella tendrá que trabajar? muchísimo la relación con los demás ¿sí? necesitará aprender a relacionarse con los demás también porque este no es su fuerte ella sabe estar muy bien muy bien con ella pero no sabe estar con los demás y esto le puede generar ciertos problemas una mujer estia necesita adquirir esta capacidad de expresarse con firmeza que sus sí sean sí y que sus no sean no porque ella es todo es así como te gustaría pues sí 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 se puede este oye pero como que no te gustó no sí sí me gustó sí está lindo no es como no sabes tú si sí si no si es así como hombre este sí punto no sí sí me gustó qué bonito no es sí sí no es como a usted no le queda claro si sí 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 o o no no o no es está bien digo no no es tan importante bueno si quieres ir o no quieres ir eso es lo que una mujer estia necesita aprender a comunicar no es ser una mujer más socialmente adaptable y en esto le tiene mucho que aprender a la diosa de la transformación que es Afrodita que sospecho que en esta semana no voy a alcanzar a hablar de ella pero esto es lo que lo que tendrá que aprender fíjese como todas tienen lo propio verdad como todas tienen lo propio me falta Artemisa y me falta Atenea también pero y luego me faltan todas las combinaciones posibles no como hay dos diosas que pueden estar en pugna por ejemplo cuando una mujer se casa me falta todavía mucho por pero bueno esta semana quería yo porque me han escrito mucho para pedirme eso y bueno aprovecho para decirle si usted quiere algún tema en concreto que sea de mi campo porque a veces me piden temas que bueno son están totalmente fuera de mi campo este y a mí en lo personal yo en lo particular no me gusta invadir territorios que no me corresponden este pero si es de mi campo yo con muchísimo gusto así como usted bueno nada más con los hombres porque la de las mujeres no por supuesto que sí con muchísimo gusto lo hacemos entonces vamos concretando cuáles son las tareas de esto que hemos estado platicando desde el día de ayer a ver la tarea de la madre es aprender a nutrirse a ella misma y dejar de querer sentirse necesitada por los demás esta capacidad de soltar una mujer perséfone necesita aprender a estar más en lo propio no tener una dirección es que padre que es muy maleable pero también necesita una decisión propia si poder decir a ver déjeme ver aquí tengo un dice felicidades por por enriquecernos con su excelente programa muchas gracias dice me interesa mucho el cd de esta semana ok vamos a ver a viga y el corona si este te lo llevas si claro que si a viga ya estás participando para el cd y dentro de las notificaciones de acá de del twitter me mandan un tweet que dice las características de las diosas conllevan alguna misión específica si yopi por supuesto que sí y una mujer muy analítica es lo mismo que reflexiva podría ser podría ser este sin embargo creo que el análisis está únicamente en la cabeza y la reflexión podemos checar lo que estamos revisando con la cabeza a nivel de emociones esta para mí esta sería la diferencia bueno tengo que irme el tiempo se me terminó pero mañana mañana tenemos una cita aquí en su programa lo que ellas quieren 11 de la mañana hora del centro de México gracias al equipo a Omar a Fanny a Laura Mora a usted por el favor de su atención soy Alicia Soltero hasta mañana si desea concertar una cita con la doctora Alicia Soltero llame al 3344-5866 la doctora a la 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 ¡Gracias!